Luego del atentado que sufrió el delantero paraguayo del América, Salvador Cabañas, jugadores del club Atlante coincidieron al señalar que son situaciones raras, pero que todas las personas deben de entender que como deportistas también tienen una vida privada y familiares que quieren distraerse. Andrés Carevic, defensa del Atlante, comentó en torno a este asunto. Yo creo que no pasa por ese aspecto. Sí, creo que uno está consciente de que es una persona pública, pero creo que está pasando en la sociedad en general. Creo que esto fue un caso que sale a luz pública con mucha prensa porque es un jugador del América, uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano. Agregó que esa situación pasa a diario con personajes que no tienen nada que ver con el deporte. No hay nada en contra de los futbolistas ni contra gente que sale en la televisión o gente que no es gente normal por tener o hacer algo en su carrera. Por su parte, el delantero Rafael Márquez Lugo dijo que el fanatismo existe en todos lados y que como deportistas no están exentos de esa situación y aunque no había pasado nada grave como la de Cabañas, esto es un precedente que indica que se deben de cuidar. Esto nos deja un precedente de que tenemos que tener mucho cuidado. Es muy malo que el fanatismo llegue hasta esas instancias. Desgraciadamente la gente muchas veces no entiende que uno también tiene que tener su vida. Aunque reconocen que son deportistas y que se deben de manejar de manera diferente, las personas deben de entender que tienen una familia o parejas que necesitan distraerse. Desgraciadamente la gente muchas veces no entiende eso, piensa que uno debe de estar metido en la cancha las 24 horas y no es así. Ojalá y todo el mundo pudiera entender eso. En la lente Jonathan Díaz y en información Renan Muguel para Notivisión.